No me corro, señor Castillo, le vamos a mandar una carta notarial y yo le invito a este programa una hora completa. Usted pone el tema, lo que usted quiere, una hora. Salimos de 10 a 11 en este canal. Y en la mañana tenemos PBO todo el día, la hora que usted quiera cuando venga Lima, una hora completa. Usted no más, pues, o si yo me siento, si quiere yo sin lapicero, sin nada, usted también hace sin asesor, mano a mano. Ya está, usted no se corra, pero claro, si se mete al baño y se va corriendo y le dice, soy veintitantos años este profesor. No sé qué tanto, porque hasta donde se tiene licencia sindical. Pero hablando de los profesores.